¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kire video del mundo de reacción Y hoy vamos a reaccionar y de la misma forma vamos a dar una opinión Porque la web, las redes se están sangrando Y prácticamente me lo han dejado en comentarios Ustedes también Kire opina sobre el conflicto entre Residente y J Balvin De la misma forma también el bananero se pronunció hacia esto No he visto el video, voy a serles sinceros Y bueno chicos, Ultra Mega Genial Pagoloso Like En este momento vamos a estar de forma neutral Yo creo que el bananero también lo va a hacer de forma neutral, ¿no? Y a full hermano, de que perreque, Ultra Mega Genial Pagoloso Like Dejando bien claro que esto es una reacción Por ende voy a dar mi opinión de vez en cuando Chicos, a full Los últimos mensajes La gente me está pidiendo que sigas hablando un poquito más de lo de Residente Ya se habló al principio, pero si tienes algo más que agregar Y bueno, arrancamos con la Residencia Vamos a terminar Este... Me encantó que dentro del contraste de tanto dijo Tomaste más leche que un condón Pero me llevó a la lástima este... J Balvin por momentos Al que fue, digamos, el principal target de su descargo, de su tiradera Yo creo que tenía muchas cosas guardadas Residente, ¿eh? Porque en esa tiradera se ve mucho, mucho enojo Referente a J Balvin, demasiado enojo Fue una tiradera con, con, con mucho contenido Este... pero creo que también le dio a mucho, le dio a todos estos que se ponen los dientes blancos Viste, que se llenan de oro como Anuel, como Bad Bunny Este... inclusive los, los, los compadres de él, viste Este... el reggaetonero es, es joyero, le gustan las joyas Claro... Le gusta, este... mostrar todo lo que, lo que puede comprar con todo el dinero que hace Y creo que Residente es una excepción a la regla Y... y además de eso es el mejor artista A mi parecer, porque yo lo veo como que el loco, sé que el loco sabe tocar música No está esperando que un productor te tire un beat mágico Claro, como Anuel Recordad que el padre de Anuel trabaja en Sony Y de hecho es accionista mayoritario De hecho, en una entrevista le preguntaron por qué razón Eh... su hijo hablaba muchísimo de armas Si prácticamente... Anuel, weón, conoció el arma una vez que, que empezó a, a, a sacar temas de reggaeton O sea, eh... perdón, de trap Eh... él nació en cuna de oro, Anuel O sea, con un padre que trabaja en Sony Que es parte de una acción mayoritaria Y tiene enlace directo En pocas palabras, la forma más fácil de ser famoso, ¿no? Entonces, eh... a ellos yo creo que les tiró también muy fuerte Residente Aunque Residente también ha sido criticado por las tiraeras inverosímil Creo que de todas las tiraeras, esta es la mejor Eh... las otras tiraeras no me han gustado muchísimo Y por qué razón creo que esta es la mejor Por ejemplo, en Que Lloren Es una tiraera a la cual criticó muchísimo A el género del reggaeton, ¿ok? Criticó demasiado a los artistas diciendo que carecía de contenido Que no era buen género musical Que es, es una lástima que artistas ocupen tiempo En, eh... cantar canciones así Pero resulta que a las dos semanas Él cantó una canción del reggaeton Y a la semana subsiguiente, otra más Por ende, eh... fue un poco criticado por eso Por la forma inverosímil Eh... dentro de su contexto Esta tiraera me encantó, la verdad Y vos balbuceás Obviamente todos los reggaetoneros, traperos Todos tienen algún tipo de talento Ya sea en la forma que se mueven Cómo se venden Lo que cantan, este... Pero creo que, este... Eso que dijo Una cosa es ser talentoso Y otra cosa es ser famoso Hoy estamos regidos en un mundo de... De que... Desde... Creo que la generación Kardashian La generación de gente que es... Millonaria porque es famosa Y todos quieren ser famosos Pero... Sé famoso por algo Porque sos bueno en algo Por tener algún talento Este... Porque te dedicaste algo Tu vida a algo, ¿entendés? No, no por ser famoso Creo que... Es bastante importante lo que está diciendo ahí Efectivamente hay personas que son famosas O por ser hijos de... O simplemente le llegó la fama de pum De golpe Pero en realidad carecen de mucho talento En su momento también los chicos reality Muchísimas personas referentes a ellos Que sé yo Personas que también se enganchan de otro artista, ¿no? Porque eso... Si sos famoso por ser famoso Deberías ser fugaz Entendés que dure, no sé Dos semanas, tres semanas y ya está Claro Si sos alguien que te dedicaste la vida Te rompiste el culo Te esforzaste para llegar a donde estás Ahí sí vale la pena Que es este... Tal cual la carrera de... De Residente de René y de Calle 13 Que están desde... Principio del 2000 Fin de los 90 Si no me equivoco Y el loco se sigue manteniendo Digo, me recuerda algún youtuber Ahí que está hace tiempo Y como que nunca... Bueno, Residente en realidad No, no puede ser que a fines de los 90 ¿No? Quizás, sí, obviamente Tuvo a pegar Tenía unos beats ahí Pero la verdad es que No pegó fuerte en los 90 Recuerdo Porque salió a tracitos de Daddy Yanke Daddy Yanke hizo el álbum Barrio Fino En el año 2004 Porque en el 2005 Estuvo aquí en Viña del Mar ¿Ok? Entonces, claro Residente pudo haber tenido temas anteriores Más, cuando despegó a la fama Fue mucho más adelante Para muchas personas Residente partió en la fama Mucho antes del tema Atrévete Pero según Tanto en Reddit Como en Wikipedia En diferentes Pedia La verdad es que no La fama partió de Residente Con el tema Atrévete Que ahí fue su gran hit ¿Ok? Eso lo encendió Y lo hizo tocar En diferentes lugares Este... Le chupó la fija a nadie Y se caga en todo Pero bueno Hablando de otras cosas René Excelente Me encantó Ocho minutos No es una canción Para escuchar En un playlist Y decir Ah, esto me mueve Es... Es... Este... Un statement Es algo Digo El loco se puso ahí Y digo Ok Yo quiero decir esto Quiero meter el dedo del culo A todo el sistema Es lo que hice al principio Y este... Y un aplauso también Para avisar Porque entendés que Esto no es comercial Esto es arte Para mí Ok Eso fue un... Lo que hacen artistas Y no lo que hace Alguien Entendés que Que quieren más likes Y más seguidores Ojo Había el rumor De hecho Residente dijo Que Bizarrap De hecho Se echó En el bolsillo El abogado Y el abogado Y el abogado Y el abogado Y el abogado Trató de censurarlo Es decir Ahí no tienes el tema Pero Bizarrap La verdad es que Llegó Y lo tiró Igual ¿No? Pero dejando bien claro Porque tampoco fue por cariño Y amor al arte Al residente La verdad es que Bizarrap lo dejó bien claro Que Él tiene su estudio Abierto a quien sea Y no censura a nadie O sea Se basó en la Libertad de expresión De momento Ibai También Me parece que tuvo Una entrevista con él Vamos a buscarla Porque Se viene con todo Chicos Esto J Balvin Podría venir En una eventual Sesión De Bizarrap Aquí me parece que está ¿Ok? A ver Entiendo por lo que tú dices Bizarrap De que Tú en tu canal Todo el mundo Se expresa lo que quiere Que J Balvin Perfectamente puede tener Una sesión contigo Que no tiene nada que ver Con lo que acaba de pasar Nada de eso O sea que podría hacerlo Si le apetece Entiendo Pero por supuesto Yo no le cierro La puerta a nadie Él Yo se lo Se lo pude comentar Y yo le dije Que yo no le cierro La puerta a nadie Que él Lo Lo mismo que Te digo Con ningún artista Que se haya colaborado Yo le Le Con una letra Ni le dije Lo que tenía que decir Ni nada Por eso Si, si Obviamente Todo el mundo Tiene la fuerza abierta Para mi estudio Y yo No estoy No estoy En contra De De José Ojo Ahí está Está diciendo Bien claro Que él No le Cierra las puertas A J Balvin Y Sintiendo Como está Esto Como está No sé En onda sísmica De momento La verdad Que no sería Nada de extraño Que J Balvin Hiciera una sesión ¿No? Ahora Volviendo al bananero Igual es impresionante Es impresionante Ya volviendo al bananero Es impresionante Lo que dice Bizarra Porque Wow Si se Vendría una sesión Con J Balvin Es difícil Que J Balvin Pudiera decir algo Contra Residente Porque J Balvin Si bien Residente El mismo Residente La tiradera Dice que le escriben Las canciones A J Balvin Cosa que es real O sea Hay muchas canciones Que no lo ha hecho Una Una Un compositor Sino que varios Por ende Es bastante difícil Que J Balvin Le tire a Residente Y la única forma En la cual Le han estado tirando A Residente Que es la forma Que a Residente Le duele Prácticamente Es con la Inverosimilitud De su tiradera Por ejemplo Cuando criticó A la gente De Puerto Rico Diciendo que Puerto Rico Es un país Que critica A sus mismos artistas Y entre manos No se deberían Estar criticando Pero resulta que Todos sabemos Que ha criticado Un sin fin de veces A la misma gente También Esta crítica Bien grande Que tuvo Residente En contra de la gente Que estaba En contra de Maduro Y después Que lo hicieron Bolsa Residente Dijo que En Venezuela No hay una dictadura Y dejó la cagada Se desapareció un mes Y después volvió Así como Soy otro No dije nada Entonces también Ha tenido ciertas críticas Residente Creo que por ahí J Balvin Quizás lo podría Atacar Inverosimilitud En su forma De pensar O decir Es una persona Que está en contra Del sistema Pero Ya está viviendo En Nueva York Entonces es como Bueno Estoy en contra De las personas Que tienen dinero Claro que sí De los que se compran Joyas Y mandé la mierda De Puerto Rico Ahora estoy en New York Entonces es como Raro eso Vamos a seguir Con lo que termina De decir El Bananita Tal cual Y no sé Más Diamantes Un par pija No sé Así que muy pronto Vamos a tener A Residente Haciendo un feat Con el Bananita Haciendo el pete de Wanda Acá en vivo En radio Y producido por Visa Rap Yo no estoy A la talla De Haceme un petete Y cerrá El ojete Yo soy virgen No te creo Un sorete Buenísimo El pete de Wanda Muchísimas Vanero Cuando Una sesión Este Me encantaría Pero no Sería injusto Con toda la gente Yo no La verdad No podría Hacer una sesión No estoy A la altura Pero igual Brindo Este Por Visa Rap Presidente A mi novia A mi novia Ok Ahí se terminó Y comenzó desde cero No buenísimo Opino Bien parecido A Al Bananero Me pareció Bastante genial La La tiraera Que le hizo Residente A J Balvin En su mayoría Fue J Balvin Y la verdad Esta Es una pregunta Bastante fuertísima Que es Que hará J Balvin Le tirará A Residente O No le tirará O no le tirará Ahora El enojo De Residente Tuvo que haber sido Bastante fuerte Porque se lanzó Con todo Hermano O sea No dejó Nada No dejó Pija Huevón Seca O sea Le tiró Pero con todo Hermano Dejen 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 Sus comentarios Ultra Mega Genial Pagano Y a ustedes Le gustó Esta tiradera Creo que la verdad Que muchísimo La disfrutamos Estuvo buena Si Un aplauso Residente Claro que si Ultra Mega Genial Pagano Y bueno Dejen 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 Que opinan Sobre J Balvin En New Session Claro que si Podría ser A full Hermane Que Una sesión Junto con Bizarra Nos vemos Bye